Por ahí pica el nuevo Hipódromo de las Flores, se corrió la última carrera a la Copa Federación Adultos. Una carrera, ustedes saben, para perdedores y ganadores de una, animales mayores, por 50.000 pesos al ganador, una verdadera fortuna aún para Hipódromos Centrales. El 2 más abierto al rigor del látigo, se viene el 6, se viene con todo último metro para el disco, el 5, con ventaja sobre el 4, que carga en el final y cruzaron el disco. Cristian, Piazza, te tocó ganar una linda carrera, un lindo premio, ¿no estás acostumbrado a estos premios? Sí, hola, buenas tardes, gracias a todos. Y no, es un premio que es mucha plata, así que bueno, con este caballo vengo trabajando de los 4 años, lo terminé a manzar yo, lo debuté yo, así que vengo todos los días a montarlo, así que... ¿Lo terminaste de manzar vos, hiciste de domador también? Sí, sí, todo de a poquito salí, así que es un caballo muy complicado para manzar, porque se amansó hasta adultos, así que bueno, me costó, pero bueno, así que pudimos lograr esto lo que hicimos. Lo más importante, porque complicado para manzar, recién de grande, y lo de hoy no fue una complicación, me dijeron que el viaje de Rosario fue tremendo problema. Sí, tuvo un problema del camión, se había roto la corrida, estuvieron como una hora, dos horas parados con los callos arriba. Hablaron de 6 horas de Rosario al Hipódromo de Santa Fe. 6 horas, bueno, pero bueno, qué va a ser así que... ¿El caballo estuvo bien? El caballo estuvo de bien, así que bueno, le pido gracias a Dios que me ayudó, así que bueno. ¿Y dos palabras de la carrera, del desarrollo, porque lo conoces de memoria? Un caballo que... un caballo presto para largar, que siempre viene corriendo ahí segundo, tercero, el caballo, las carreras ganó, ganó sí. Y así que bueno, los vi que las tenía cerca antes ya del derecho y ya pensé por dentro que era mía, así que bueno... ¿Ya te fuiste para ahí? Sí, ya me quedé tranquila, así que... Hay momentos en los que uno ya no aguanta más. Y sí, qué va, si otras cosas nos quedan. Cristian, salió de 10, felicitaciones. Bueno, muchas gracias.